El futuro de la UDESO y las novedades de la Opo deshilachada. Tras las elecciones, quizás sea hora de abandonar la lograda construcción gramatical, pero Edgardo no nos deja. ¿Cuál es el rol de la oposición que pasa a partir del 24 de octubre? Una oposición, Guillermo, Sergio, muy deshilachada, muy deshilachada. En la jornada cívica hubo un entredicho entre el candidato a presidente de UDESO y un periodista de Chascomús. Este último subió a YouTube la parte que la tele no mostró, en la que se escucha cuando Alfonsín dice lo que luego no reconoce haber dicho. ¿Esa es tu cara? ¿Esa es tu cara en serio? ¿O te la pusiste especialmente hoy? ¿Qué tenés en la cabeza? Pero usted me respondió es que por la cara que tenía. Sí, no, no. Porque vengo con otra cara. No, eso no te respondí. ¿Por qué hoy es... ¿Esa es tu cara? ¿Esa es tu cara en serio? ¿O te la pusiste especialmente hoy? No, eso no te respondí. ¿Por qué hoy es la primera... ¿Qué medio sos vos? No, no. ¿De qué medio sos? ¿No? ¿De qué medio sos? Yo trabajo en Chascomús. Ah. ¿Pero no iba a responder? Sí, te voy a responder porque no podía llegar a todos lados. Pero es su ciudad, la de su padre, no hizo campaña en Chascomús primer día. ¿Pero vos qué me estás interpelando o preguntando? Bueno, no te contesto. Parece difícil que el proyecto UDESO pueda escribir nuevos capítulos. Así lo entienden Freddy Storani y Leopoldo Moró. Me da mucho gusto saludar a Federico Storani. ¿Qué es lo que viene en el radicalismo ahora? El partido radical debe reformular un proyecto que no lo aleje de lo que ha sido su esencia histórica como en esta última oportunidad. ¿Qué va a ser de quienes han manejado el radicalismo hasta este momento? ¿Seguirán esos como las caras más visibles? Pienso en Sanz, pienso en Morales y en el propio Alfonsín. Yo espero que hayan escuchado el ruido clamoroso de la zurra porque la verdad es que en su momento como único justificativo escuchamos que las alianzas que se habían hecho, que desnaturalizaban nuestra esencia, confundían nuestra identidad, etcétera, se hacía en función del éxito o de un puro pragmatismo desde este punto de vista carente de valores. Y por lo tanto espero que solos, espontáneamente, den un paso al costado. Yo creo que el radicalismo viene cometiendo errores estratégicos producto de que hace 10 años prácticamente ahí está clausurado el debate en el partido. La falta de debate, que es en definitiva falta de política, hizo que hicieran seguidismo de los medios concentrados. El radicalismo votó en contra de la estatización de las AFJP. Hizo que el partido incurriera en contradicciones insalvables porque a la vez que se opuso a esto pedía el 82% móvil para los jubilados. Si se hubiera mantenido el sistema privado era imposible llevar adelante el 82% móvil para los jubilados. Hay un partido que perdió el rumbo, dejó de leer correctamente la realidad argentina, la realidad de la región y la realidad del mundo. Como cierre que rima con UCR, dos segmentos esclarecedores. Uno, el último lunes nos perdimos en la inmensidad de los informes post-elecciones al mejor de la RUA. Cualquiera sea el resultado, es la democracia que se afiarse. ¿Se ve como un posible candidato en las elecciones de 2015? ¿De quién habla? De ningún modo, ya me he retirado de la política activa y de competencia. Ya lo he dicho, se van a cumplir 10 años de mi renuncia cuando dejé el gobierno. Así que si algo le molestó a alguno, si algún error cometí, le pido disculpas a la gente. Qué fuerte lo que está diciendo, ¿eh? Gracias. Por último y volviendo a Moró, una extraordinaria metáfora de un coche que debe resolver sus problemas de arranque. O al menos, cargar nafta. El precio por poder pasar por acá es mostrar el auto, ya sabés. Chao, un abrazo. No, mostrame el auto, sé bueno. ¿Qué querés que te muestre? Esperá, que abre la cámara. ¿Qué autito es, Leopoldo? Es un auto de la cámara, de la cámara de Senado. Es un Renault, creo que estos son 18, ¿no? Que podían dar uno mejor, ¿eh? ¿Eh? No, no. Digo, qué lindo auto, ¿eh? Bueno. Bueno. Gracias, Leo. Que te vaya muy bien. La porquería, ya. ¿Qué pasó en la puerta con Leopoldo? No, se le quedó el auto, ¿no? Esto es para TV registrar. Cállense, 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 pobre. Cállense, que esto es para TV registrar. Ahí vino Pierri y se lo llevan preso. ¿Qué hace? Nunca he visto esto. Moró buscando un mecánico... Pero ves, por culpa tuya, mirá. ¿Cómo por culpa tuya? Si lo pagaste vos el auto, mirá lo que le compraste. Si yo te dije que era un auto bárbaro. Bueno, pero... ¿Qué auto bárbaro? Ni bárbaro. Una porquería, esto ya. ¿Qué le pasó? Espera que vamos a probar. A ver, esto es mundial. Nunca vi en la televisión del mundo una nota así con un senador. Bueno, lo vamos a llevar al taller de enfrente. Pero si no, anda. Ahora viene Iconicofe. Escuchame, ni ruido hace. Se te murió la batería. Se te murió la batería. Bueno, suerte. Chao, Mauro. ¿Y cómo lo pensás llevar? Ah, empujando. Empujando a los muchachos del canal a un senador nacional. Nunca vi una cosa así. ¿A dónde lo llevan? Ahí no, que sale peor.